El recesionar la obra que se ha realizado en el acceso al gallarín desde la autovía, la 3102, carretera provincial, un tramo de la 3102 que no es muy extenso en kilómetros, pero es lo más importante para el gallarín. En este ayuntamiento se solicitó a la Diputación una intervención para este tramo. El gallarín, la conexión a la autovía, es el tramo más importante y los vecinos del gallarín están muy satisfechos por la mejora que nos ha realizado la Diputación Provincial y le estamos muy agradecidos al diputado de carreteras, Paco Palomares. La carretera de la CO3102, efectivamente, es un tramo importantísimo, es un tramo que acerca a la población del gallarín y también a la población de Adamud a servicios importantes que están en otros municipios más grandes, como por ejemplo los juzgados en Montoro. Nuestro objetivo es el de trabajar para acercar servicios a los ciudadanos y sobre todo también para darle seguridad a todas las personas que utilizan esta vía. Esta vía estaba en unas condiciones en las que el firme estaba ya deformado con blandones y el drenaje transversal estaba muy dañado. Por lo tanto, hemos hecho una actuación integral desde el puente hasta la A4 en la que podemos solucionar todos esos problemas, sobre todo en el drenaje que nos causaba más problemas ampliando cunetas y también reforzando el firme y actuando sobre esos blandones que en un principio también nos estaban creando problemas con desplazamientos. Esos criterios que se establecen de acercar la población a esas vías de alta capacidad, como en este caso es la A4. La inversión que se ha hecho en Algallarín son de 180.000 euros con una cuantía inicial de 250.000 euros, pero como comentaba anteriormente, con la licitación se ha quedado en 180.000 euros. Y hay una cosa muy importante que la Diputación, el servicio de carretera de la Diputación cada vez está trabajando con mucha más intensidad y que también es absolutamente necesario. Y es cumplir los objetivos de sostenibilidad y en este caso de residuos cero. Hemos utilizado firmar el acta de recesión del cambio de luminaria a LED de Algallarín. Pues se trata de una actuación muy, muy esperada por los vecinos de Algallarín que ha supuesto el cambio de toda la luminaria del casco urbano a tecnología LED, lo que supone, además de una mejora muy importante en la visibilidad nocturna que estábamos padeciendo, además supone un ahorro importante en la factura de la luz. Toda esta actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 70.000 euros ha sido posible por la tutela de la Diputación Provincial que nos ha ayudado, tanto económica como técnicamente, para poder optar a los fondos europeos para este tipo de actuaciones. Ya tenemos constancia de la aprobación de otros dos proyectos que hemos solicitado para la mejora por la economía baja en carbono. Es un proyecto muy importante para el municipio por varios motivos. Primero porque es un proyecto respetuoso con el medio ambiente, un proyecto que evita la emisión de CO2 a la atmósfera, y también un proyecto importante por el tema de la contaminación lumínica. Esta luminaria que se ha puesto en el municipio de Algallarín, lo que viene a evitar es esa contaminación lumínica. Tenemos que poner valor siempre en este tipo de actuaciones, que es el ahorro económico que también supone para el ayuntamiento. En este caso son 7.600 euros los que el ayuntamiento se va a ahorrar al año, por lo tanto una gestión sostenible, una gestión de ahorro, y por lo tanto un proyecto muy respetuoso con el medio ambiente, con la unión entre municipios, Europa y Diputación Provincial. La verdad que hace que todos los municipios en los que ha participado la Diputación en estos proyectos, pues sea enfocado a lo que tanto tenemos que luchar, al objetivo principal que nos están marcando desde las instituciones europeas, que es la sostenibilidad del medio ambiente y la reducción de emisiones de CO2. Este proyecto, como bien has comentado, tenía una cuantía inicial de 68.000 euros, cerca de los 70.000 euros, pero una vez que se licita el proyecto total está dotado con una cuantía de 51.476 euros, de los que con fondos FEDES, con fondos europeos, se aportan 41.397 euros, la Diputación aporta 9.000 euros, un poquito más de 9.000 euros, y el ayuntamiento 1.293 euros. También cambiamos de los cuatro cuadros que hay en el municipio, cambiamos tres para adaptarlos a la normativa vigente y también supone un ahorro porque son cuadros ya más inteligentes, cuadros que controlan mejor el tema de la potencia. La Diputación Provincial, por hacer un recorrido ya amplio, ha accedido a dos convocatorias de fondos europeos. En la primera se presentaron 61 actuaciones con un importe total de 17.428.000 euros y en una segunda convocatoria se han presentado un total de 73 proyectos con una cuantía de 23.634 euros, de los cuales ya hemos recibido 47 proyectos por un valor de 16.500.000 euros. En total, por hacer ya ese balance total, se han presentado 134 proyectos con un importe total de 41.000.000 euros, habiéndose ya recibido en la Diputación Provincial proyectos por un valor de 32.940.000 euros, es decir, casi 33 millones de euros. Es importante, como comentaba, esa apuesta que están haciendo los ayuntamientos junto a la Diputación para acceder a esos fondos europeos, que la verdad es que no están dando mucho oxígeno a los municipios, a la Diputación y, en definitiva, a mirar por las generaciones futuras, porque, en definitiva, son proyectos que apuestan firmemente por el medioambiente.